Me han hablado maravillas de la obra y me han hablado maravillas del trabajo de los dos. O sea, me han dicho que Sekún y tú, que sois el tío, tú eres el tío porque eres el más mayor, para que no nos vamos a engañar, o sea, no ocultemos la edad, hay cosas que ya son indissimulables. Las matemáticas no son buena opinión. No, efectivamente. Y Sekún, que es el que hace de tu sobrino en esta obra Los Asquerosos, que es una metáfora preciosa. O sea, es esta idea de que vivimos en un mundo donde ya no sabemos vivir en silencio, en la tranquilidad de la naturaleza, aunque huyamos de algo que hemos hecho mal. Pero encontramos una paz que luego es perperturbada por los urbanitas de mierda que llegan aquí a invadir el ruido y a quitarnos la tranquilidad. Oye, para los millones de oyentes de tu programa, contamos la peripecia argumental levemente para que se enteren más o menos de qué va. Sí, pero eso lo tienes que hacer tú para que no haya spoilers que luego me puedan recriminar. Yo por eso me atrevo poco. Bueno, pues cuento para poner en suerte, utilizando la terminología taurina. Pues efectivamente, mi sobrino, un tipo raro, misantro, por eso cree que ha cometido un delito, concretamente un asesinato, sin querer. Y su tío, que soy yo, que es también otro solitario, raro, no sabemos ni el nombre, pues ve la oportunidad de una aventura, de desplegar ahí una serie de mecanismos semipolicíacos, y le dice, le aconseja que mira, tienes que desaparecer. Tienes que desaparecer porque hay cámaras por todas partes seguras que están fichados. Mira, hay una cosa que se llama la España vacía. Busca un pueblo deshabitado por ahí, métete, que no te vea nadie. Estamos en contacto por el teléfono móvil. Y bueno, y se va, encuentra un pueblo, y para resumirlo, queridos millones de oyentes, mi sobrino Manuel, nombre falso, porque el auténtico no lo doy por razones de seguridad, encuentra la felicidad. Es feliz, solo, en contacto con la naturaleza, sin lavarse, porque no se ensucia, no huele mal, está feliz, pero un buen día, aquel pueblo deshabitado, aparecen unas familias bozingleras, ruidosas, con un montón de niños maleducados, que le amargan la vida, pero la amargan hasta tal punto, aparte de la amenaza de que lo pueden descubrir, de que realmente le hacen la vida imposible. Pero parate ahí, parate ahí, que te veo venir, Miguel. No, no, lo voy a dejar, lo voy a dejar para que entonces decide vengarse. ¿Y qué hace? Ahí lo dejo. Ahí, ahí, ahí lo dejas, ahí lo dejas, porque si no, vamos a empezar. Es verdad que además, ojo, porque aunque parezca una obra de teatro que plantea un asunto muy de fondo, muy que tiene que ver con la sociedad actual, está llena de ironía, y te lo pasas en grande, me han dicho, Miguel. Sí, 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 es divertida por un lado, es emocionante, y efectivamente, yo creo que una de las labores del teatro, si me permite ponerme medianamente pegante y serio, es como el arte general para aprender, es no dar respuestas, pero así hacer preguntas. Entonces, ¿se puede vivir solo? Somos seres sociales, necesitamos a los demás. Ninguno es un individuo solamente. Esto es una cadena que tiene que continuar, no puede ser. Tenemos derechos a ser felices, pero también deberes, ¿no? ¿O no? Pero, ¿qué pasa si te rodea la banalidad? Porque, por cierto, es también que Santiago Lorenzo, lo que hace es una crítica feroz, y supongo que estamos de acuerdo, de esta época que nos ha tocado vivir, que en varios pintas porque hay de todo, pero que en general está bañada por una banalidad, una estupidez, empezando por el presidente del país poderoso del mundo, con esa tortilla francesa en la cabeza, diciendo que hay que inyectarse lejía hasta el ruido. A mí me parece lo que tú has dicho, Luis, la metáfora es la falta de silencio. Yo que soy un loco de la música, pero desde Händel hasta, yo qué sé, hasta Rosalía, me paso la vida diciendo, por favor, ¿pueden bajar la música o quitarla? Es que no saben esta necesidad. Y además que no hay música. Si sonaran los indios, está bajada. Pero es que suena bumba, 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 en los aparcamientos, en el supermercado, en los ascensores. Llamas a alguien, por favor, ¿se puede poner Damián? Y dice, un momentito, bumba, bumba, o tanarantara, silencio. Es que no se hace bueno aquel... Los proverbios, no sé por qué, siempre son... Al menos que yo conozco chinos o árabes. No hay ninguno portugués que yo sepa. Hay uno definitivo que dice, si no puedes mejorar el silencio, cállate. Bueno, es que... El silencio es imprescindible para meditar. Absolutamente, para el ser humano. Claro, antes hablabas de la pregunta que uno se formula cuando está viendo los asquerosos, ¿se puede vivir solo? Pues también podemos acudir a otro refrán. Más vale, solo que mal acompañado, que es un poco lo que pasa durante la representación. La verdad es que es un planazo. Yo estoy esperando que llegue el día 17, que es cuando llegue a Madrid para ir a verlo y así poder dar también un abrazo a Miguel Reyán. Pero, ojo, porque es una obra, Miguel, que vais a pasear por muchos sitios. Sí, si los dioses y el coronavirus lo permite, tenemos que ir, si no me equivoco, hasta noviembre del año que viene. Fíjate. ¿Qué te parece? Ahora lo que pasa es que, claro, vamos a ver, vamos a ver. Ojalá, ojalá no se vaya toda la... Dígame que sí, que no, que no, que no, ya verás. Hemos pasado la peor parte, Miguel. O sea, tú ya más, tú tienes anticuerpos para parar un tren, con lo cual tú ya estás a salvo. Estás a salvo. ¡Gracias!